Muy buenos días, en la importada del día de hoy presentamos una entrevista al fiscal del caso Arcano, Carlos Gajardo, quien reveló que lo que tienen considerado en bienes de Alberto Chang en el extranjero no son más de 10 millones de dólares. Frente a esto asegura que hay una importante cantidad de dinero que todavía no saben dónde está. También entrevistamos al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien analiza el traspié de la reforma laboral y advierte que una ley corta no podrá subsanar la decisión del Tribunal Constitucional. Además, el economista defiende los pactos de adaptabilidad que según explica vienen de los gobiernos socialdemócratas de Escandinavia. Ya dos años del lanzamiento de la agenda energética que ha significado un giro radical para el sector, el ministro Máximo Pacheco asegura que los mercados oligopólicos estrangulan el crecimiento y afirma que el modelo de un Estado más activo para fortalecer la competencia se ha mirado para llevarlo a otros sectores. Recuerda que estas y todas las noticias más importantes del acontecer nacional e internacional las encuentras en las diferentes plataformas de pulso, en nuestra edición en papel, en nuestra página web, en nuestra aplicación para iPad y por supuesto en todas nuestras redes sociales.